Hola Estoy viendo a ver si es cierto que se puede grabar inmediatamente Con eso de que hay muchos acontecimientos raros Y pues se asusta uno, ¿verdad? Mmm, es que no es lindo ¿Por qué nos persiguen tanto? Bueno, estoy checando a ver si sí es cierto que se lo puede grabar inmediatamente desde mi compu Para que si es necesario, pues, que salga un videíto bien rápido A ver ¿Cómo me lo sé que sí? ¿Cuántos comentarios llegaron? Todavía no Ok, ok Esta tecnología, esta tecnología ¿En mi opinión? Me ponen un nonino Gracias.